La publicación del Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein en 1921 generó como una convulsión en el mundo filosófico europeo. Wittgenstein pasó de no ser nadie a resultar figura central para el círculo de Viena, a ser admirado por los filósofos ingleses, a que le dieran el doctorado en Cambridge, a ser punto de partida inevitable para todos los filósofos analíticos, todos los filósofos interesados en la lógica, todos los especialistas en filosofía del lenguaje. En fin, que no se puede minusvalorar la importancia del Tractatus, ese texto tan breve y a la vez considerado tan complejo en el que el joven Wittgenstein expone lo que piensa de el mundo, la lógica, el lenguaje y la filosofía. Aunque en él parece que precisamente la filosofía no sale muy bien parada, la cuestión es que Wittgenstein es filósofo y así resulta que en el libro hace lo que todo filósofo debe hacer, dejarnos lo que piensa sobre la verdad. Lo cual está muy bien porque Wittgenstein, que no podía parar de pensar a la velocidad de la luz, dejó de publicar y mientras él pensaba ya otras muchas cosas, los impactados por el Tractatus, en su análisis y cuestionamiento del texto y sus principios, se embarcaron en su propio viaje que diverge también entre ellos sobre la verdad. Este viaje, de forma muy simplificada, es lo que vamos a utilizar en este vídeo para intentar explicar qué es eso de la verdad coherencial o verdad como coherencia y cómo diverge de la verdad como correspondencia. Primero, recordemos que la verdad como correspondencia es aristotélica. La verdad está en el juicio, que es la manera que tenemos los humanos de expresar lo que pensamos y es el juicio lo que es verdadero o falso. Ello queda determinado comprobando si el juicio en cuestión corresponde con lo que es, con la realidad o no. Esto tan fácil, aparentemente, porque ya estaba en el primer vídeo de esta serie y aquí seguimos, pues esto resulta que también lo viene a decir a su manera Wittgenstein en el Tractatus. Segundo, como esto sólo es tan fácil si lo dejas estar, pues como filósofos del círculo de Viena en particular y neoempiristas en general no lo dejaron, les lleva a diferentes formas de otra teoría principal sobre la verdad, que es la verdad como coherencia. ¿Qué le pasa a la verdad como coherencia? ¿Así dicho ello sólo? Pues evidentemente que le falta la correspondencia con la realidad. ¿El juicio es verdadero o falso dentro de un sistema? Se entiende aquí que es lógico, que no engancha nunca con la realidad externa a ese sistema. Es enormemente llamativo que la corriente filosófica del siglo XX, que con más denodado afán quiso precisamente enganchar con la realidad, eliminar la fisura entre el discurso filosófico y la realidad, eliminar sus insentidos, acabe en teorías de la verdad que renuncian a ese paso. 1. El mundo es todo lo que acaece. 1.1. El mundo es la realidad de los hechos, no de las cosas. Así empieza el Tractatus, que ya es para ir pensando por qué dice que los hechos y no las cosas. Él lo explica, lo explica todo, conciso, deprisa y que si no tienes interés en filosofía, lo dejarás correr. Pero si es que sí, puedes estar años con las implicaciones de cada frase o barrafito numerado. Pero vamos a lo que interesa aquí. Sachverhalt y Sachlage o Atomic Fact y State of Affairs o Hecho Atómico y Estado de Cosas o Hecho Molecular, que Wittgenstein a veces a fuerza de ser parco genera los mismos problemas a los traductores que los filósofos prolijos. 2. Lo que acaece, el hecho, es la existencia de los hechos atómicos. 2.01. El hecho atómico es una combinación de objetos, entidades, cosas. 2.01.1. Es esencial a la cosa poder ser la parte constitutiva de un hecho atómico. Así sigue. Y esto está en la primera página aún. Pero aquí la cuestión simple es que Wittgenstein parte de que el mundo son hechos, que hay unos hechos atómicos, se entiende ya que los hechos moleculares van a ser derivados o compuestos de los atómicos y establece también una correspondencia entre estos tipos de hechos y tipos denunciados. También los hayatómicos y moleculares. Los moleculares están anclados en los atómicos por una construcción de tipo formal o lógico. Hace el paralelismo entre que la existencia o no de un hecho molecular queda determinada por la existencia o no de los hechos atómicos en los que se basa y la veracidad o no de un enunciado molecular queda determinada por la veracidad o no de los enunciados atómicos de los que parte. Hay algo que comparten enunciados y hechos. 2.063. La total realidad es el mundo. 2.1. Nosotros nos hacemos figuras de los hechos. 2.11. La figura presenta los estados de cosas en el espacio lógico, la existencia o no existencia de los hechos atómicos. 2.12. La figura es un modelo de la realidad. 2.141. La figura es un hecho. 2.151. La figura está así, ligada a la realidad. Llega hasta ella. 2.151. La relación figurativa consiste en la coordinación de los elementos de la figura y de las cosas. 2.151. Estas coordinaciones son algo así como los tentáculos de los elementos de la figura con los cuales la figura toca la realidad. 2.161. Un hecho, para poder ser una figura, debe tener algo en común con lo figurado. Aclaro que la figura es aquí el pensamiento, todavía no el enunciado o juicio en términos aristotélicos con el que se expresará. 2.21. La figura concuerda con la realidad o no. Es justa o equivocada, verdadera o falsa. 3.211. Aquí está exactamente la versión de teoría de la verdad por correspondencia que enuncia Wittgenstein en el Tractatus. 4.211. Cuando hablamos o escribimos, aunque Wittgenstein afirma que no somos capaces de concebir o figurarnos un mundo ilógico, igual que no podemos pensar una figura geométrica fuera del espacio, podemos expresar verdad, mentira o, directamente, sin sentidos. 4.211. ¿Qué es lo que le pasa a la metafísica? 5.211. Se hace evidente ya que esto es porque no engancha nunca con la realidad. Todo el encadenamiento lógico que hace Wittgenstein en el Tractatus resultó de entrada maravilloso para el Círculo de Viena, que es la cuna de la corriente del positivismo lógico o neoempirismo. Pero todo, como vemos, se basa en que la figura sí llega a la realidad y está ligada a ella y además deja un enfoque de lo que se puede decir con o sin sentido, que se apoya en última instancia en esta conexión con la realidad. Así entramos en la fase 2, cuando desde el Círculo de Viena se empieza a cuestionar esta base. El primer filósofo que lo hizo fue Neugatz y fue rápidamente seguido por Carnap. Neugatz plantea que la ciencia es un sistema compuesto por enunciados y que estos enunciados se comparan o se combinan entre sí. Así, lo que se consigue es verificar una compatibilidad entre esos enunciados. Pero lo que no se hace es comparar con realidad. Peor aún, es que nadie puede explicar con claridad, Wittgenstein tampoco, ¿cómo podríamos comparar enunciados con realidad o cómo comparar enunciados con estructura de hechos? Es decir, primero, aclaración, Neugatz sigue pensando que la metafísica genera pseudoproblemas y sinsentidos. Pero lo que señala es que todo el pseudoproblema de base está en esa separación entre enunciados y realidad que genera que intentemos articular cómo engancha una cosa con la otra, lo cual es imposible. Eso ya es un problema de enfoque metafísico. Neugatz obvia o no acepta esta separación. Pero, segundo, esto ya es una teoría de la verdad distinta, una teoría coherencial de la verdad. Se dedica a examinar coherencia y compatibilidad de enunciados entre sí. Renuncia a determinar cómo se establecería una correspondencia con algo externo a ellos. Carnap intentó desarrollar una teoría de la verdad que respondiera a dos objetivos. Prescindir de la conexión con hechos de Wittgenstein, pero mantener todo lo demás de Wittgenstein. Es decir, su teoría de la verdad es también coherencial. Carnap pretendió basar su teoría en la existencia de lo que llamó enunciados protocolares. Un enunciado protocolar sería una experiencia inmediata pura. Ejemplo burdo, que aprovecha un ejemplo que se encuentra muy repetido por otros filósofos. La nieve es blanca. A nevado, estoy en la nieve, y digo la nieve es blanca. Experiencia inmediata que tengo yo. En principio, esto no necesita mayor demostración añadida al ser inmediata y pura. Y para lo que se supone que sirve es para hacer el mismo papel en ciencias naturales que los axiomas hacen en matemáticas y lógica. Es decir, verdad que no necesita demostración y desde la que yo construyo mi teoría. Los problemas son grandes, no obstante. Es bastante evidente que Carnap coge los enunciados atómicos de Wittgenstein y los llama protocolares. Eso para empezar. Y luego está que cambiar el nombre de algo no suele ser suficiente para evitar los problemas de ese algo. Aquí pasa que Wittgenstein dejó establecido en el Tractatus en la parte que Carnap, en principio, está intentando preservar. Que es que un enunciado no tiene significado si no se retrotrae a un tipo simple de proposición, la proposición atómica. En términos de Wittgenstein y sus seguidores, un enunciado tiene significado si y solo si es función de verdad de las proposiciones atómicas. Esto no cambia porque ahora Carnap pase a hablar de proposiciones protocolares. Esto es una construcción de tipo lógico y ya está desligado de la realidad en Carnap, que primero habla de los enunciados, cualquier enunciado científico como hipótesis respecto a los enunciados protocolares en los que se basan. Carnap está ablandando, poco a poco, la teoría de la verdad basada en Wittgenstein, pero en este punto tiene problemas. Primero, tiene el problema de sostenerse basándose en que enunciados protocolares no necesiten comprobación o demostración adicional. Segundo, desde un punto de vista coherencial de la verdad, tiene el problema de tener que retrotraer los enunciados a los protocolares para poder afirmar su verdad o falsedad. Así entramos en fase 3 para Carnap, que es un alejamiento mayor de Wittgenstein y un acercamiento a lo que estaba diciendo Neugatz. No es posible defender la existencia misma de esos enunciados protocolares que nos den una base segura, inalterable, de verdad necesaria. Sí hay enunciados básicos a los que retrotraer hipótesis, pero no son un fundamento absoluto. Todo enunciado protocolar puede necesitar de información adicional que lo fundamente y justifique. La nieve es blanca, digo y me lo creo, pero ¿y si no es blanca? ¿Qué es que no veo bien? A mí me enseñaron que es blanca, pero en este caso era rosa cea. Así, cualquier enunciado empírico sí va unido a una cadena de comprobaciones, pero igual que se renuncia a comparar enunciados atómicos con hechos atómicos, resulta que no hay final de la cadena de comprobaciones denunciados. Y con esto, ya hemos soltado amarras, por así decir, y por hacer un paralelismo con expresiones de Neugatz, que se refiere a la búsqueda de la verdad, sí, como una especie de viaje en barco, otra vez sí, allá ves, en la que la corrección de rumbo es constante y no puedes amarrar el barco nunca a un puerto de tierra firme o engancharte a realidad inmóvil. Todo se hace en viaje. ¿Significa esto que para Neugatz y Carnap hemos llegado a una especie de abandono del hecho frente al estudio de la coherencia entre proposiciones? Pues tampoco. El primer hecho es la existencia misma de la proposición. En eso siguen con Wittgenstein. Lo que se abandona es la firmeza, o diríamos en términos de Carnap, la insistencia en un modo material de discurso. El modo material es el que se centra en la correspondencia de tal o cual afirmación con la realidad y el que busca en esa correspondencia una verdad absoluta. No hay en ciencia verdad absoluta. Es, por tanto, mucho más adecuado el análisis formal. No hay criterio de verdad absoluta en ciencia y buscarlo en sí mismo. Es un terrible pseudo-problema. Aceptar o negar la verdad de un enunciado es una decisión. La decisión en Neugatz y Carnap al final se produce teniendo en cuenta los enunciados protocolares aceptados en ese momento y la coherencia lógica del discurso o tesis con respecto a ellos. Pero, esta posición no es la única en el círculo de Viena. Schlich estuvo en contra de este tipo de desarrollo. ¿Por qué? ¿Acaso no es toda la teoría de Carnap un sinsentido si ningún enunciado puede considerarse absolutamente verdadero? ¿Qué distingue si no afirmaciones científicas de un cuento de hadas? La coherencia interna se da en cualquier ficción. De hecho, se puede añadir que es uno de los rasgos que distingue la ficción lograda del resto. La coherencia interna. Pero es ficción. ¿La diferencia, acaso, no es poder atar esos enunciados a hechos empíricos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!